¡Buenos hermosos pinpojins! Son Gigi, Gamer Galega. En esta ocasión traemos su episodio 13 de My Might Golf Jet. Pues bueno, como os dije en el episodio anterior, me gustaría que dejarais en los comentarios cuál es el final que queréis primero. ¿Mina, Kim o Ana? Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, bueno, si os va a gustar porque aún no lo habéis visto, o dar like y compartir, y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba. Cualquier cosa que me queráis decir a través de las redes sociales. ¿Estoy soñando? ¿Lo dices en serio? ¿Sabes quién ha estado enviando esas notas? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Ana se echó a reír y me ayudó a doblar la manta de mi cama. ¡Cálmese, señor! ¡Mina y yo estuvimos revisando los exámenes! Uno de ellos tenía la misma letra que las notas que ha estado escribiendo. No podía creer lo que oía. La puerta de mi habitación se abrió y Ana y Mina entró. Traía en su mano el sobre de los exámenes globales. ¡Buenos días, señor! ¡Kim ya se ha ido al colegio! ¿Ha descansado bien? Sí, Mina. Ven aquí. Muéstrame los exámenes. Mina se acercó y me dio los exámenes robados. Ana sacó del bolsillo las notas con las amenazas. ¡Señor! ¡Permítame mostrarle las coincidencias en la caligrafía! Ana sacó un examen del sobre y me lo mostró. ¡Oh! Parece la misma letra de las amenazas. Nervioso miré el nombre al principio del examen, esperando que se tratara de Jim o alguno de sus amigos. ¿Oh? ¿Ves? Pensaba como yo. Pero... ¡Mmm! No es Jim. Tampoco es ninguno de sus amigos. ¡Es un estudiante de primer año! ¿Qué? ¿No? Sí. Ese chico querría entrar al equipo de básquet, pero no lo logró. Quizá por eso te odia. ¿Qué haremos ahora, gamer? ¿Qué debería decir? O bueno, hacer. Lo reportaremos. Os dejaré decidir a vosotras. Bueno, yo no sé, pero reportarlo, ¿qué vamos a hacer? Decir que hemos robado los exámenes para que se pudiera corroborar y descubrir quién es. Bueno, pues... No lo sé. ¿Qué deberíamos hacer? Dejaremos que ellas elijan mejor. Os dejaré decidir a vosotras. ¿Por qué, señor? No somos más que criadas. Las amenazas fueron contra vosotras. La decisión debería ser vuestra. Cierto. Es un buen punto, señor. Si la decisión fuera suya, ¿qué haría? Creo que lo reportaría de inmediato. Entonces, por favor, hágalo, señor. Siguiendo la sugerencia de Ana, lo primero que hice al llegar al colegio fue reportar al estudiante de primer año ante las autoridades. Afortunadamente, el receptor manejó la situación de una forma muy profesional. Ni bien le conté lo que sucedía, se sentó frente a su ordenador y comenzó a redactar un informe. Tengo que ser honesto contigo, gamer. De todos los estudiantes del colegio, jamás hubiera sospechado de este estudiante. ¿Por qué no, receptor? Es muy tímido. Debe haberse enojado mucho después de no entrar al equipo de básquet. Ozti. Pues Ana aceptó de lleno. Dicen que las personas silenciosas son las más peligrosas, pero mi trabajo es impartir justicia en este colegio. Sonreí. Admiraba la forma en que se conducía en su trabajo. Su forma de pensar y de actuar me recordaba mucho a la de mi padre. Regresa a clase, gamer. Te llamaré durante el día. Siguiendo sus órdenes, cogí mi mochila y me fui a clase. Sin embargo, me costaba prestarle atención al profesor. Mi mente estaba en otra parte, pensando en ese chico. Mis compañeros de equipo me invitaron a almorzar con ellos, pero el preceptor me pidió que pasara por la oficina. Justo cuando estaba a punto de llamar a la puerta de su oficina, me encontré con el estudiante de primer año. Su actitud era tímida y salió de la oficina antes de que pudiera ni siquiera hablarle. El preceptor me saludó y, con una sonrisa, me pidió que me sentara. Gamer, acabo de hablar con el chico que te envió esas amenazas. No quería citarlos a los dos a la vez para evitar problemas. Gracias, preceptor. ¿Ha confesado? Sí, de hecho sí. ¿Tienes muchas algunas preguntas? ¿Qué deberíamos decirle? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué sucederá con él? Hombre, ¿por qué lo hizo? Ya lo sabemos. Parece ser que no lo aceptaron en el club de básquet. E imagino que, como los demás chicos, le tendría odio porque el protagonista lee... Bueno, es que no es que ligara, es que las chicas iban detrás de él como muy tres. Creo que prefiero saber qué va a suceder con él. ¿Qué sucederá con él? Ana, Mina y King estarán bien. Como castigo, será suspendido por un mes y estará bajo vigilancia durante un año. El chico dice que nunca tuvo intenciones de haceros daño de verdad. ¿Y por qué lo hizo, preceptor? Me gustaría saberlo. El chico no habla mucho, pero ha dicho que le molestaba tu popularidad. También ha dicho que no tiene amigos y que estaba aburrido. Ajá. Oh, ya veo. Está bien. Ahora que lo hemos solucionado, espero que todo esté bien. Asentí, pero todavía me molestaban dos cosas. Primero, a pesar de que habíamos descubierto al culpable, algo se sentía fuera de lugar. Había esperado que al encontrarlo, todas las piezas del puzzle se acomodaran. Sin embargo, no sentía eso. Segundo, todavía me sentía culpable por haber roto las reglas del colegio y robado los exámenes. Pues yo no me sentiría culpable, pero bueno. No podía hacerle eso al preceptor. Era una persona amable y decente. Ahí va Dios, ¿qué se lo va a decir? Gracias, preceptor. Lo siento mucho. ¿Por qué lo sientes? Oh, no. Siento haberle molestado con esta situación, que creceré a clase. El preceptor negó con la cabeza y se rió. Nos despedimos y me fui. El entrenador nos había dicho que ese día no entrenaríamos. Necesitábamos un descanso. Al llegar a casa, salí del coche y abrí la puerta de la mansión. ¿Eh? ¿Por qué no se abre? Qué raro. De pronto, la puerta se abrió. Me sobresalté. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, gamer! Me quedé paralizado, intentando entender lo que sucedía. Oh, me he olvidado de mi propio cumpleaños. No puedo creerlo. Miré a mi alrededor. La mansión estaba decorada con globos de muchos colores. Lo hemos sorprendido, señor. ¿Qué debo decir? Sí, esto es genial, chicas. Hombre, puntitos suspensivos, no. Sí, esto es genial, chicas. Nos alegramos de que le haya gustado nuestra sorpresa. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya estás, viejo! ¡Ay, Dioskin! ¡Qué mala! Mis criadas cogieron mi mochila y me llevaron al comedor. ¿De verdad olvidaste tu propio cumpleaños? Sí, estaba tan estresado que ni siquiera me había dado cuenta. ¡Descanse, señor! ¡Prepararemos su cena de cumpleaños! Gracias, sois los mejores. Mientras esperaba que mis queridas criadas me trajeran la comida, recibí una videollamada de mis compañeros de equipo. Mis compañeros y mi entrenador me cantaron el feliz cumpleaños. Antes de colgar, les prometí que los invitaría a todos a comer pizza al día siguiente. Un momento después, Mina trajo una bandeja con algunas tapas. ¡Todo se ve delicioso, Mina! Mina se sonrojó. No sé cocinar muy bien, pero ayudé a Ana a prepararlos. ¡Feliz cumpleaños, Gamer! De hecho, yo soy tu regalo. ¡Puedes hacer conmigo lo que quieras! ¿Eh? Ah, vale. Sus palabras me hicieron sonrojar de pie esa cabeza, pero no quise aprovecharme de ella. ¡Uh! Que te hayas esforzado en preparar. Esto es suficiente regalo. Muchas gracias, Mina. ¡Ah! Mi móvil volvió a sonar cuando Ana y Kim traían mis bandejas por comida. ¡Coge el teléfono, Gamer! Tu padre nos dijo que te llamaría a esta hora. ¡Atendí! Oír la voz de mi padre me llenó de energía. ¡Feliz cumpleaños, hijo querido! Ahora eres un año más viejo, Gamer. ¡Hala, otra! Gracias, papá. Lamento que no estés aquí para celebrar conmigo. Yo también. Pero algo me dice que tus criadas deben estar haciéndote una celebración fantástica. Haré que te envíen un pastel de cumpleaños. ¿Cuál te gustaría? ¿Qué pastel querría? Mi pastel de chocolate favorito. Lo que mi padre quiera. El que más les guste a mis criadas. ¡Mmm! ¡Chocolate! Pues hombre, el chocolate le gusta a todo el mundo, ¿no? Pero creo que dejar elegir a las chicas debe ser la mejor opción. Aparte, se supone que no lo va a comer solo, ¿no? Hay que compartir. Así que, el que más le guste a las chicas. Papá, de verdad, no es necesario. Vamos, Gamer. Sería un placer hacerlo. Bueno, lo que quieran mis criadas estará bien. ¿Seguro? Bueno, llamaré a la pastelería y haré que te envíen un pastel. Les pregunté a mis criadas qué tipo de pastel preferirían. Y todas eligieron el pastel de chocolate. Claro, son amigas de la infancia. Papá, que sea de chocolate. Entendido. Tu madre hubiera elegido el mismo. Vamos, papá. No quiero ponerme triste a hoy. Pero gracias por el regalo. Un rato después, Ana fue a la puerta a recibir la caja con el pastel. Le envié un mensaje de agradecimiento a mi padre y luego abrí la caja. ¡Feliz cumpleaños, señor! Las chicas me cantaron el feliz cumpleaños. Me sentí muy afortunado de tenerlas a mi lado. La decoración del pastel era hermosa. Incluso me daba pena comerlo. Pero tengo demasiada hambre. Seguro me lo comeré de todas formas. Le saqué una foto al pastel y luego soplé las velas. Cuando lo hice, mis criadas tiraron confeti. ¿Has pedido un deseo? ¿Qué pregunta? Sí, claro que he pedido un deseo. Pero me gusta molestarlas. Cuéntanos tu deseo. Tal vez podamos ayudarte a hacerlo realidad. ¿Qué debería decir? Es un secreto. No he pedido ningún deseo. Hombre. Cuando pides un deseo no puedes contarlo. Porque si no, no se cumple. Así que es un secreto. Es un secreto. Señor. ¿Cómo podemos ayudarte a cumplir tu deseo si no nos cuentas cuál es? No mientas. Has pedido una novia. Chicas, dejadlo en paz. Gamers debe querer mantenerlo en secreto. Nunca lo averiguaréis. La verdad es que mi deseo es que mis criadas sean siempre felices. ¡Qué escurridizo eres! Bueno, un secreto es un secreto. Todavía estábamos celebrando mi cumpleaños en el comedor. Todos estábamos comiendo juntos. Me estaba divirtiendo mucho. La comida era deliciosa. Gamer, ¿sospechabas que te haríamos una fiesta de sorpresa? ¡Hemos hecho lo posible para que no nos descubras! Gamer, no ha estado muy observador estos últimos días. Chicas, ni siquiera recordaba que era mi cumpleaños. Muchas gracias por todo esto. Ana se puso de pie frente a mí y me entregó una bolsa de papel con un listón. Tengo un regalo para ti. Como sabes, Mina me ayuda a cocinar. Piensa en eso como uno de tus regalos. Yo te daré un regalo luego. Gracias, chicas. ¿Cuál es tu regalo, Ana? No es más que un pequeño cuaderno, Gamer. Le sorreí cálidamente. Entonces, Ana se acercó y me abrazó. ¿Ana me está abrazando frente a Mina y a Kim? ¿O no? Oí que Mina y Kim suspiraban. Me he dejado llevar por la nación. Por cierto, tengo que irme ahora. Tengo que pasar por la universidad. Volveré en un rato. ¿Qué debería hacer? ¿Acompañar a Ana a la puerta? ¿O simplemente despedirte? Hombre, deberíamos acompañarla. Ana se levantó para marcharse. Pero algo me dijo que lo mejor sería acompañarla hasta la puerta. Como un buen caballero. Ana, espera. Te acompañaré. Quizá era una sensación. Pero me pareció que Kim y Mina se habían puesto de mal humor. Mina, Kim, regresaré en un momento y seguiremos festejando. Oh, está bien. Pero no es necesario, ¿sabes? Sacudí la cabeza y caminé junto a Ana. En realidad, tengo razones para acompañarte. ¿Ah? ¿De verdad? ¿Qué razones? Miré el elegante cuello de Ana. Era maravilloso. Verlo me hizo estremecer. Mmm... Eh... Que... Quiero darte las gracias. Ana se rió. Su risa hizo más que ponerme aún más nervioso. Ana extendió su mano y acarició mi rostro. Siempre me hacía esto cuando yo era niño. ¿Por qué ahora se siente tan diferente? ¿Por qué estoy tan nervioso? Repítelo, por favor. ¿Qué es lo que quieres? Quiero darte las gracias por todo. La comida estaba deliciosa. Chicas, me hacéis muy feliz. ¿Sabes qué, gamer? ¿Mmm? Llegamos a la puerta y nos detuvimos allí. Ana me miró con tanta intensidad que mi corazón se aceleró. Si no fuéramos tus criadas, lo habríamos hecho de todas formas. Y yo os habría pedido que vengáis a pasar mi cumpleaños a mi lado. Ana se sorrojó y apartó la mirada. ¿Estás bien, Ana? Cuando volvió a mirarme, su rostro estaba completamente rojo. No sé cuándo sucedió, pero ya no te veo como a un niño. Ahora te veo como a un hombre. Eres amable, pero también fuerte. ¿Estoy soñando? Ana al fin me ve como a un hombre. Oh, Ana, siempre me tratabas como a un niño. Eres más maduro que la mayoría de los chicos de mi edad. Y, además, eres más amable. Tampoco estás nada mal físicamente, ¿sabes? Me estoy sorrojando como un idiota. Vamos, vaya Ana, gracias. Debo irme, pero tengo que ir a buscar unos libros de la biblioteca. Antes de marcharse, me susurró algo al oído. Por cierto, eres mi tipo de chico, gamer. Cuando Ana se marchó, me di cuenta de algo. Kim y Mina parecían estar de mal humor. Me senté entre las dos. Parece que te estás divirtiendo, gamer. Claro que sí. Espero que vosotras también os lo estéis pasando bien. No tengo palabras para deciros cuánto os agradezco todo esto. Ha sido un placer planear su cumpleaños, señor. A pesar de sus palabras, me pareció que Kim y Mina actuaban de una forma extraña. No querían mirarme a los ojos, pero tampoco me evitaban. Chicas, ¿estáis bien? Claro que sí. ¿No, Mina? Eh, sí, claro. Ya veo. Parecía, me pareció que algo malo pasaba. Oye, gamer, el abrazo de Ana. Tú sabes, hace un rato. Sí, ¿qué pasa? Nada, Ana, ¿te gusta? ¿De verdad me estáis preguntando esto? ¿Qué debería decir? ¿Estáis celosas? ¿Por qué me preguntáis esto? Pues, ¿qué deberíamos decirle? Es obvio que están celosas. Así que prefiero saber la razón por la pregunta. A ver si lo dicen. ¿Por qué me preguntáis esto? Es que sabemos que cuando eras niño, estabas enamorado de Ana. Y estábamos pensando que eso haría que elijas a Ana como tu criada. ¿Por qué pensáis eso? Sus sonrisas tímidas me vuelven loco. ¿Cómo pueden ser tan adorables? Es la mejor cocinera y, además, la mayor. Ahora entiendo. Así que esa era la razón por la que están de mal humor. Está bien, entonces os daré una respuesta sincera. Mina y Kim se pusieron muy tensas. Vamos, cumpleañero, queremos saber la verdad. ¿Te gusta, Ana? Qué extraño. El tono de Kim parece angustiada. Bueno, lo mejor será decirles la verdad. Es cierto que Ana me gustaba cuando era niño. ¿Entonces? Sin embargo, los años han pasado y mis preferencias han cambiado. Es cierto, especialmente desde que mis adoradas criadas aparecieron en mi vida. Ahora puedo decir con toda seguridad que no me gusta un tipo de chica. Me gustan todos los tipos de chicas. ¡Ay, Dios mío! Pero... Sus ojos se iluminaron. ¡Oh, por cierto! Aún no he decidido quién será mi criada. Las tres sois muy buenas en vuestro trabajo. Es una decisión difícil. Mina suspiró aliviada y Kim sonrió. Cuando Mina se quedó dormida de cansancio, Kim se quedó limpiando sola. Me daba un poco de pena que Kim tuviera que encargarse de todo, así que bajé a la cocina. ¿Te molesta si te ayudo? ¿O? Parece que algo se está quemando. Ay, está bien. El olor a quemado viene de la caja. Miré la mesa. Sobre ella había una caja de aspecto sospechoso. En realidad, ese es mi regalo para ti. Ábrelo, si te atreves. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Abrir la caja o no abrirla? ¿Abrirla? Está bien, la abriré. Sin embargo, conociéndote como te conozco... ¿Qué? Kim me miró, pronunció el ceño. Incluso así se veía hermosa. Conociéndote debe tratarse de una broma pesada. Kim bajó la mirada. No es una broma, gamer. Te lo prometo. Algo en su voz me sugirió que había herido sus sentimientos. Así que me apresuré a abrir la caja. Un fuerte olor a humo invadió mis sentidos. Sin embargo, al ver el contenido de la caja, no pude evitar sonreír. Kim, ¿las has preparado para mí? Dentro de la caja había galletas en forma de corazón. Sus bordes estaban quemados. No parecían comestibles, pero la sonrisa no desaparecía de mi rostro. No te rías, por favor. Pero sí, las he preparado para ti. No quería usar la cocina de la mansión. Soy una cocinera pésima, ¿sabes? Me llevé la mano a la boca. ¿Entonces por eso te fuiste tan temprano al colegio esta mañana? ¿Querías usar el horno de la cocina? ¿De colegio? Kim asintió. La profesora de economía doméstica me dio permiso. Sin embargo, las galletas me han salido muy mal. Soy la peor cocinera del mundo, gamer. Lo siento. Admiré a Kim por varios segundos. Era increíblemente hermosa. Abrió la boca para hablar, pero la rodeé con mis brazos. El cuerpo de Kim era tan pequeño que mis brazos la envolvieron por completo. Si esto no te gusta, dime que te suelte y lo haré. Pensé que Kim protestaría, pero sorprendentemente me abrazó también. Cuando Kim levantó los ojos para mirarme, mi coramazón comenzó a latir como un tambor. Siempre nos abrazamos cuando éramos niños, así que ¿por qué no? ¡Feliz cumpleaños, gamer! Su dulce sonrisa me hacía estremecer. ¡Cielo santo, no me mires así! ¡Esa sonrisa debería ser ilegal! ¿Quién se echó a reír? La abracé con más fuerza. Pronto aprenderé a hacer mejores galletas. Ya lo verás. Entonces me di cuenta de que Kim tenía una quemadura en el dedo meñique. Kim, no me digas que te quemaste mientras preparabas las galletas. Sí, pero es una quemadura insignificante. Cogí una mano y puse mis labios sobre su dedo meñique. Kim se sonrojó y escondió su rostro en mi pecho. No me gusta cuando te haces daño. Ten cuidado, ¿está bien? Señor, estás siendo demasiado amable conmigo. Creo que te trato como es debido. Nuestros ojos se encontraron y mi corazón saltó en mi pecho. Pasaron los días y no volví a recibir amenazas. Menos mal. Sin embargo, una mañana Mina me llamó y me llevó frente al tablero de anuncios del colegio. Leí la última publicación. Mina me miró aterrada. No. Estábamos en peligro. ¿Qué es lo que había en el tablero de anuncios? Sigue jugando para averiguarlo. No. Pues ahora si hay algo, algo malo, tiene que ser el maldito Jim. A narices. No me fastidies. Pues bueno. Hasta aquí el capítulo. Sí. Y nos dejan otra vez con la entrega. Y bueno, si hay algo malo, pues ya sabemos de qué es la culpa. Sí, odio mucho a Jim. Pero es su culpa por haberse metido donde no se debía. Y por haber pegado las palizas que le pegó al pobre protagonista. Pues bueno. Ya sabéis, eh. Si os ha gustado dar like y compartir. Y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba. Si aún no habéis dicho qué personaje Mina, King o Ana os gusta más para que suba el primer final, lo podéis dejar en los comentarios. Y cualquier juego que queráis que traiga al canal, también podéis hacerlo. Y bueno, espero que os haya encantado el capítulo. Ya me comentaréis qué os ha parecido. Moitísimas gracias por ver. Fermosos Pimpo Jims e Deika Logo.